bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal hoy vamos a preparar donas caseras muy fácil y súper rico también conocido como rosquitas son unas donas fácil y muy esponjosas por dentro muy rico y sobre todo tiene pocos ingredientes y ahora sí chicos hicimos vueltas empezamos con la preparación empezamos preparando el prefermento acá tengo la levadura estoy usando levadura seca también puedes usar la levadura fresca lo que voy a hacer es agregarle dos cucharadas de harina como de todo gusto y la mitad de la leche te reconozco acá abajo en la cajita de descripción te voy a dejar las cantidades exactas de cada ingrediente y también en el fermento vamos a agregarle dos cucharadas de azúcar para que le ayude y alimente bien la levadura vamos a mezclar muy bien así esta manera es muy importante preparar el prefermento para que ayuda a levantar más nuestras roscas o donas y no salga más esponjoso una vez que hemos terminado de mezclarlo bien de esta manera lo que vamos a hacer es dejarlo descansar por 15 minutos si hasta que duplique su volumen y se nos forme una esponja luego le voy a mostrar cómo que nos tiene que quedar entonces lo voy a cubrir con un separador y una rejilla así de esta manera y lo dejamos por 15 minutos por otro lado en un bol agregamos la harina que habíamos que habíamos reservado ahí mismo le agregué ralladura de naranja también puede ser de limón o directamente no le agregues ni un cítrico porque yo sé que hay personas que no le gusta bueno en el centro vamos a hacer un huequito en el centro de esta manera y vamos a agregarle el azúcar el azúcar que habíamos reservado ahí mismo le vamos a agregar también la leche que habíamos reservado la leche tiene que estar tibia no tiene que estar ni caliente ni frío para que ayude a activar más la levadura ahí mismo le agregamos un huevo y una cucharadita de esencia de vainilla y si no te gusta directamente agregar el cítrico ahí me gusta los dos así que bueno vamos a mezclarlo bien desde el centro si pueden ver estoy mezclando bien el huevo con la leche y el azúcar una vez que terminamos de mezclar bien los líquidos acá les muestro cómo lo tiene que dar el fermento una esponjita se lo agregamos así de esta manera y vamos a ir mezclando toda la preparación de a poco cuando vemos que ya no podemos amasarlo en el bol entonces lo vamos a volcar en la mesada y vamos a seguir amasando amigos te recuerdo que si no estás suscrito a mi canal te invito a que te suscribas y también actives la campanita para que te enteres los días que subo vídeos subo vídeos dulces y salados una vez que terminamos de amasar en el bol vamos a agregar un poquito de harina en la mesada y vamos a agregar la masa ahí mismo le agregué la manteca que tiene que estar pomada y si no quieres usar manteca puedes usar directamente el aceite en la preparación si acá abajo te dejaré las cantidades exactas de cada ingrediente vamos a amasarlo muy bien y si ven que la masa se no desarma ustedes solamente sigan amasando que después se va a ir uniendo los ingredientes pasaron 6 a 7 minutos y así como tiene que dar la masa suavecito se le va a pegar un poquito las manos pero este es el punto no le agreguen harina de más porque si no las donas no le van a durar y se van a endurecer muy rápido vamos a dejar descansar por media hora hasta que duplique su volumen lo voy a cubrir con unos separadores y con una rejilla lo dejamos descansar por 30 minutos llegó a este punto pasaron los 30 minutos vamos a fijarnos como duplicó su volumen así de esta manera y ahora si agregamos un poquitito de harina en la mesada y vamos a ir dividiendo en cuatro partes empezamos a estirar que no sea muy delgado si más o menos un poquito gruesito en la masa y yo acá tengo un vaso de postre que es plástico y con una tapita de una botella entonces lo que estoy haciendo es hacer la forma de las donas en el centro así de esta manera luego en una bandeja ponemos separadores o un poquito de harina y vamos colocando las donas lo vamos a dejar descansar por 10 a 15 minutos hasta que duplique su volumen luego en aceite a fuego mínimo vamos a ir dorando las donas así de esta manera a fuego mínimo para que no nos quede muy cruda por dentro y así de rico nos quedaron si ustedes desean le puedan espolvorear azúcar o directamente en caliente y pasarlo por azúcar granulada así que chicos si les gustó la receta suscríbete a mi canal regálame un super like y comparte mis vídeos con tus familiares y amistades acá les voy a mostrar cómo quedó nuestra dona por dentro de esponjocito la verdad que es una receta muy fácil y muy rico en los gustos a mí me gustan mucho los cítricos me gusta mucho el toque que le da la ralladura de naranja pero bueno eso es a gusto de cada uno vamos a abrir uno para que vean cómo queda por dentro fácilmente también puedes decorarlo con chocolate o chocolate blanco es muy fácil de prepararlo así que bueno amigos sin más vueltas yo me despido espero que te haya gustado mucho la receta no se olviden de regalarme un super like y suscribirte a mi canal chao chao nos vemos en un próximo vídeo chao